¿Cuál es el concepto de OneCoin? Muy bien, bueno, el concepto de OneCoin, vamos a responder estas preguntas, ¿qué es OneCoin? ¿Quién está detrás? ¿Cuál es su experiencia, su especialidad? ¿Es legal? ¿Es real? ¿Cómo puedo hacer dinero? ¿Es simple? ¿Y cuál puede ser mi estrategia a corto, medio y largo plazo? Vamos a hablar de tres estrategias, dependiendo de la persona que esté escuchando esta presentación, cuál es la que puede ser más interesante para ella. OneCoin es un nuevo tipo de criptomoneda. Yo, sinceramente, no sabía casi nada de la criptomoneda hace escasamente 15 días que pude viajar a Macao, a China, y pude estar con la dueña de la compañía y pude ver la magnitud de esta empresa. Esto es importante entender que OneCoin no es una compañía nueva, ya lleva un año, ya ha sido una compañía millonaria, ya factura más de 600 millones, tiene más de 600.000 distribuidores en el mercado asiático, y es nuestra oportunidad ahora para la gente que hablamos español. Por eso hemos creado un grupo que se llama OneCoin Latino, porque queremos ser la referencia más grande de OneCoin en el mundo latino, de habla hispana. Por supuesto, también Europa, el resto de Europa, aparte de España, evidentemente, que puedan conocer todo este proyecto. La criptomoneda OneCoin nace como fruto del éxito de Bitcoin. Bitcoin, si habéis leído por Internet, por YouTube, ahora vamos a ver un poquito de todo eso, fue algo histórico, algo grande que ha ocurrido en la historia, un avance al siglo XXI, algo que se mueve con la velocidad del pensamiento y que ahora nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de tener el mismo éxito que tuvieron la gente con Bitcoin. Bitcoin. Bitcoin no es una moneda que ya esté como Bitcoin, es decir, que ya está en el mercado, en la bolsa, etc., sino es una moneda preminada. Es decir, nosotros vamos a minar esta moneda y guardar la ganancia y ganar ganancias, y saldrá al mercado, saldrá nueva bolsa también, y esto va a significar un muro financiero para todos los que estamos aquí en este momento y vamos a poder invitar a otras personas también que quieran participar de diferentes maneras. Así que es algo lucrativo, simple y sin duda será la próxima exitosa criptomoneda. Todo apunta a que vamos a ser la moneda número uno del mercado porque tiene todos los argumentos para que eso ocurra. La historia del Bitcoin. Bitcoin se compró a poquito, a poquitos céntimos, pero se convirtió, fue subiendo su valor, subiendo su valor hasta el grado que se puso a 1203 dólares en cierto momento. Es decir, que una persona que tenía unas moneditas, o como tenemos aquí el caso de Christopher Koch, os daré otra presentación otro día con la fotografía de estas personas, pero esa información está en internet, la podéis encontrar, compró por 19 euros 5.000 criptomonedas de Bitcoin. Él se olvidó de eso que compró y cuatro años después esas monedas tenían el valor de 640.000 euros. Lo que había comprado por 19 euros se convirtió en más de medio millón de euros. Como dice aquí, y eso está en el The Guardian, en el periódico The Guardian apareció esta información, 2013, pues se compró un apartamento de lujo y le sobró dinero. Eso pasó con Bitcoin, hubo gente que tuvo la visión de poder comprar una serie de monedas de Bitcoin y que le ocurriese esto. Hubo otras personas que no vieron ese valor, incluso se cuenta la historia de una persona que compró una pizza por 10.000 monedas de Bitcoin, no tenía valor para él, para el picero sí, compró esa pizza por 10.000 Bitcoins y se convirtió en la pizza más cara de la historia, porque esas 10.000 monedas, imaginaros los millones en los que se convirtieron. ¿Quién está detrás de OneCoin? Bueno, es algo histórico, creo yo, que tengo ya 15 años en esto del Network Marketing, porque creo que es la primera vez que tenemos a una mujer a la cabeza de un negocio en red. Es la primera vez, tenemos a la doctora Ruja, nacida en Sofía, en Bulgaria, y con un currículum espectacular. Ahí tenéis que es máster en Economía por la Universidad de Constance, Derecho a la Universidad de Oxford, ex-socia ya de McKinsey & Company, que son uno de los bufetes de abogados más importantes del mundo. Ahí manejó diferentes cuentas de capital riesgo, fue consejera para diferentes fondos en Bulgaria, amiga personal del presidente de Bulgaria, y bueno, también fue asesora de varias empresas de criptomonedas. Tiene un currículum impresionante. Hace unos días, creo que alguno recibiste de parte mía esas fotografías, si no están en el back office también, donde ella estaba invitada en la cumbre europea para el futuro del movimiento económico, donde estaban los dueños de Visa y Mastercard, banqueros, presidentes de gobierno, y ahí estaba la doctora Ruja, hablando del futuro de las transacciones económicas a través de la criptomoneda. Habéis visto una foto que he puesto antes, que me encanta ver a la gente con un código QR desde su móvil y poder comprar con monedas lo que se desee. Ya ha aparecido en la revista Forbes, ahí tenéis, también he puesto fotos antes para que viese la revista, por dentro también, hablando como la mejor empresaria de este año 2015, la señora Ruja. Así que creo que estamos en manos de una persona que sabe muy bien, ha escrito un par de libros hablando de la criptomoneda y luego toda esa academia que tenemos ahí en el back office, todo preparado por una persona espectacular. Es realmente impresionante el conocimiento que esta persona tiene y el valor que aporta, sin duda, a OneCoin. OneCoin es una empresa legal, está registrada en Gibraltar, por lo tanto, en Europa, tiene dirección, ahí tenéis la dirección, Suite 2B 143 Main, Gibraltar, cerca de mi casa, y la parte operativa se encuentra en Sofía, en Bulgaria, luego hay tres lugares donde se están minando, dos en Europa y uno en Asia, y podemos decir que todo, cada movimiento que se realiza en OneCoin está auditado por un bufete de abogados. Eso lo podéis ver también en el back office, si entráis en la zona, la parte legal, veréis las auditorías que este bufete de abogados realiza. Cada minuto, si habéis observado, se minan 10.000 tokens, y eso está completamente auditado para que sea así. En este momento, amigos, la criptomoneda, y tenemos mucha suerte de tener esta información en este momento, porque ya se ha convertido en un commodity. El día 17 de septiembre, es decir, hace pocos días, se declaró en la criptomoneda como un commodity, es decir, es igual que el oro o que el petróleo. Por eso mucha gente, como antes os mostré en algunas fotografías, teníamos al dueño de Virgin, teníamos a Bill Gates, y tenemos aquí la foto de los fundadores de Facebook que están invirtiendo en criptomonedas. Esto quiere decir, sin duda, que es algo a lo que merece prestarle atención y llegar a tener la información y no pecar de ignorancia, como quizá era mi caso, hace escasamente 15 días que no tenía ni idea de todo este asunto, pero cuanto más lo investigo, cuanto más analizo, me doy cuenta que estamos ante una oportunidad grande de crear un muro financiero alrededor nuestro, alrededor de nuestros amigos, familias, etc. Tenemos una academia en OneCoin que enseña a comerciar con criptomonedas. Ustedes verán que está en inglés, ya lo sé, pero eso es una suerte. Si estuviese en español, ya hemos llegado tarde. Está en inglés, amigos. Está en inglés porque ni siquiera hemos comenzado en el mercado latino. Y ahí tenéis una evidencia clara, cuando yo estuve hace dos semanas allí o tres en Macao, me di cuenta que estábamos ante una oportunidad grande para todo Latinoamérica, Norteamérica, Europa, España, porque esto no es conocido en el resto del mundo. La gente no conoce la criptomoneda, la gente no conoce a OneCoin, la gente no conoce esta oportunidad. Ni siquiera, bueno, ya se comenzó a traducir en español, pero eso te debe dar evidencia del momento en el que estamos, en el momentum tan espectacular en el que estamos. Hay cinco niveles de educación en el back office. Conforme tú adquieres tu paquete de negocio, cada paquete de negocio, de educación, tiene unos tokens, pero también tiene unos niveles de formación para que vayas haciendo toda esta formación y vayas aprendiendo paso a paso. ¿Qué voy a aprender en la academia? Pues ya lo estoy diciendo. Sobre criptomoneda, sobre inversión, sobre el oro también y sobre diferentes conceptos. Cuando vi el back office, del back office que todos tenemos, me impresionó. Es el back office más espectacular que yo he visto personalmente y he visto muchos. Creo que esto es un back office impresionante porque estamos viendo el comercio real al instante de lo que está pasando. Y atención a ese termómetro que veis ahí que aparece cuando le das a trading y cuando pinchas en tokens, ¿vale? Abajo ponen one y tokens. Cuando le das a tokens te aparece ese termómetro. Ese termómetro es muy importante. Ahora un poquito más tarde voy a hablar de ese termómetro y de otros muchos conceptos que hay en el back office que os animo a ir aprendiendo, a ir tomando notas, a conocer un poquito el funcionamiento de todo esto. Pero evidentemente lo más importante es entender que estamos al comienzo del OneCoin, que es el futuro. Es una criptomoneda real, innovadora, que todos nosotros tenemos el privilegio de minar esa moneda. Participamos en minería. Voy a explicar un poquito este concepto porque es... Al principio, ¿sabéis que la criptomoneda es un algoritmo, ¿vale? Cuando comenzó Bitcoin, la persona que comenzó Bitcoin, ese algoritmo lo produce de alguna manera para entenderlo en los ordenadores. Al principio, cuando se ponían a minar, y ahí viene el concepto de minar, de minería, minar a la minería del oro, en este caso estamos minando criptomonedas, al principio van apareciendo muchas monedas. Hasta que hay un punto en el que cada vez es más difícil minar, y es cada vez más difícil encontrar monedas. Ahí es donde ocurre que algo que es limitado, mucho valor, es lo que le ocurre al oro. Como el oro está limitado en la tierra, un valor importantísimo, porque hay un punto en el que ya no habrá más oro. Igualmente hay un punto en el que ya no va a haber más Bitcoin. Igualmente hay un punto en el que va a haber más OneCoin. Exactamente, en el caso de OneCoin, llegaremos a 2,1 billones de monedas. 2,1. Cuando ustedes entran en el back office, antes de poner su login, su usuario y contraseña, verán que ahí viene la cantidad de monedas que ya existen. Estamos más o menos al 16, 17%. Quiere decir que vamos a llegar al 100%, para mi opinión, en los próximos dos años. Es una opinión mía personal, pero calculando la potencialidad que tienen los negocios en red y la fuerza con la que estamos en este momento abarcando el mundo, vamos a minar todas las monedas. Todas las monedas. Conforme va pasando el tiempo, evidentemente se hace cada vez más difícil. Entonces, ¿qué hizo la gente cuando le costaba tanto trabajo conseguir monedas? Lo que hizo fue comprar ordenadores. Ordenadores, software, etcétera, que normalmente les costaba entre 60 y 100 mil dólares tener un ordenador que minase un bitcoin y estar constantemente conectado al ordenador. No podían apagarlo constantemente a la luz y además limpiando el ordenador para ir sacando las monedas. Cuando ya se hizo tan difícil, empezaron a unirse en lo que se llaman las piscinas de minería. Es decir, la gente se reunía en piscinas y todos juntos minaban. Eso es lo que hacen en este momento. La gente junta minas monedas bitcoin. Bien, ¿qué estamos haciendo nosotros? Exactamente lo mismo. Tú no tienes que tener tu ordenador encendido. Tú no tienes que hacer una inversión de 100 mil dólares. Tú solamente tienes que adquirir un paquete educativo de one coin que te regalan unos tokens y pones esos tokens a minar que se están minando en los ordenadores que tiene la compañía. Ya he dicho que tiene en Asia y en Europa ordenadores donde se están minando en tiempo real. Por eso lo que tú ves en el backoffice es la minería que está ocurriendo a cada minuto. Cada minuto se están minando 10 mil tokens. 10 mil tokens. Y eso se convierte en monedas. Así que si comparamos bitcoin con one coin one coin es mucho más seguro mucho más innovador mucho más real. Y nosotros tenemos el privilegio de minar juntos y producir esta moneda. Esta moneda que ya sabéis bitcoin empezó en 0,10 dólares y llegó a más de mil dólares. Imagínate por un momento haber tenido 100 moneditas, amigo por 10 dólares 0,10. O sea, te hubiese costado pues eso muy poquito dinero y hoy tendrías millones si hubieses podido estar en ese momento. Ese momento pasó pero la historia está para aprender. Ahora tenemos aquí one coin y es la moneda que tenemos para nosotros para minar y para producir y tener la suerte de conseguir todas las que podamos. ¿Por qué? Porque en este momento está el precio muy económico. Cualquier persona puede ahora obtener un paquete educativo de one coin con tokens y convertirlo en one coin a un precio muy asequible para cualquier persona. Habrá un momento que igual que bitcoin y litecoin one coin pasará al mercado y saldrá a bolsa y evidentemente será muy costoso si quiere adquirir un one coin. Bien. Vamos a hablar del plan de negocio. La primera parte es interesante porque tienes que entender que tú puedes ganar dinero evidentemente sin hacer red. Sin hacer red. Porque solamente por tener uno de los paquetes educativos de one coin tú tienes tokens y esos tokens se convierten en one coin. por lo tanto no necesitas hacer red para ganar dinero. El paquete Startup es aquí vale 100 euros y tiene mil one tokens y 50 monedas de oro. 50 AGC coins. ¿Vale? Eso es muy importante porque todos también tenemos una moneda respaldada en oro. luego tenemos el trader o el trader que vale 500 euros y tiene 5.000 one tokens perdón 5.000 tokens el pro trader mil euros 10.000 tokens el executive trader 3.000 euros 30.000 tokens el con trader vale 5.000 euros y tiene 60.000 tokens hablemos un poquito de lo que pasa con con todo esto. Tú puedes ganar dinero no solo por el beneficio que va a obtener esos tokens sino voy a hablar de lo que es incorporar a otras personas y hacer red antes de pasar a hablar del beneficio de esos tokens. Cuando tú incorporas a una persona y él adquiere un paquete de educativo con tokens para convertirlo en one coin la empresa te va a pagar el 10% el 10% del paquete es decir si una persona adquiere un paquete de mil euros a ti la empresa te va a dar 100 euros si una persona adquiere un paquete de 5.000 euros tú vas a obtener 500 euros es lo que se llama venta directa tú has hecho una venta en este caso de un paquete educativo de one coin y tú recibes el 10% de beneficio eso al instante cada lunes amigos cada lunes la compañía paga lo habéis visto este lunes todo el mundo feliz cobrando dinero de todas sus ventas directas también funciona en red es decir funciona en un sistema que se llama binario entonces tú colocas una persona a la izquierda y una a la derecha lo primero que tienes que hacer colocas una a la izquierda uno a la derecha y desde ese momento esas dos personas van a hacer lo mismo colocan una a la izquierda una a la derecha y así se va formando una red bien tú ganas el 10% de todo el volumen de negocio de la pata menor de la pata menor es decir si una pata tiene por decirte algo 5.000 euros y uno trae 1.000 euros cobraría el 10% de la pata menor de los 1.000 euros y conforme van entrando más personas adquiriendo más paquetes educativos de one coin pues va aumentando el volumen y tú vas ganando siempre el 10% de la pata menor así funciona lo que es la venta directa y el bono de red vamos a la siguiente parte el matching bonus mira esto es para mi opinión el más agresivo de todas las formas de pago ¿por qué? porque esto no tiene nada que ver con el binario que acabo de explicar de las dos patas eso no tiene nada que ver esto simplemente tú el momento que tiene una persona a la izquierda y una a la derecha ya tienes derecho a cobrar matching bonus ¿y qué es el matching bonus? tú ganas de lo que la persona que tú has incorporado con su paquete de negocio lo que esa persona gane tú vas a ganar el 10% el 10 10 20 o 25% si está en el primer nivel segundo nivel tercer nivel o cuarto nivel me explico para la gente que es nueva primer nivel es la persona que tú has incorporado el segundo nivel es la persona que esa persona ha incorporado el tercer nivel es la persona que es la persona que es la persona que se ha incorporado y el cuarto nivel sería la persona de la persona de la persona ¿vale? ¿me expliqué? cuatro niveles hacia abajo entonces desde el paquete pro trader por eso el pro trader es un paquete muy importante ya ganas el 10% del primero y el 10% del segundo el executive trader 10% del primero 10% del segundo 20% de la tercera persona y el tick on trader 10 10 20 25% sin duda es el paquete más lucrativo y que sin duda un beneficio extraordinario entonces para que te hagas idea ¿qué quiere decir eso? tú incorporas a una persona a OneCoin esa persona tiene su paquete educativo con token que se convierte en moneda y a esa persona por ese paquete va a obtener un beneficio económico pero esa persona imagínate que a su vez pues también recomienda a otras personas aprovechar este momento de la criptomoneda y esa persona gana 1000 euros por ejemplo por semanal precisamente por ese trabajo que está haciendo pues tú ganas el 10% si a ella le pagan 1000 a ti te dan 100 euros si ella gana 10.000 a ti te dan 1000 euros si ella gana 100.000 euros a ti te dan 10.000 euros te está hablando en primer nivel pero si nos vamos al cuarto nivel estamos hablando del 25% si esa persona gana imagínate que tienes una persona en cuarto nivel que gana 100.000 euros tú estás ganando 25.000 euros porque ella gana 100.000 euros ¿me expliqué? el concepto del matching bonus es impresionante y no tiene nada que ver con el equilibrio del binario ¿vale? para los que entendéis cómo funciona un binario no tiene nada que ver es simplemente ese orden uno, dos, tres, cuatro niveles hacia abajo y así y así funciona y así se genera mucho dinero vamos a a ver un ejemplo más para para entender el poder esto es muy poderoso como dice aquí y yo la verdad es que cuando estuve en Macao me di cuenta que la gente que más dinero estaba ganando es precisamente por este matching bonus porque ayudar a la gente a ganar dinero si tú ayudas a la gente que incorporas le presentas el negocio a otras personas le presenta la oportunidad le presentas el concepto de la criptomoneda esas personas se incorporan y tú le ayudas a ganar dinero tú ganas dinero tú le ayudas a ellos a ganar dinero y tú ganas dinero se llama lo que dice Stephen Covey ganar ganar ese es el concepto vale ganar ganar vamos a ver un ejemplo espectacular que es imagínate el ejemplo que vamos a ver es de personas que ganan 100 euros por semana mira me fui a 10.000 me fui a 100.000 euros vamos a irnos a un poquito más acá que ganen 100 euritos semanales vale pues mira aquí tienes el ejemplo lo voy a poner así más grande euros con un paquete tíctico mira este es un ejemplo de que tú incorporas dos personas vale solamente dos personas esos dos incorporan dos personas y esos dos otros dos es un dos por dos lo veis dos por dos dos por dos bien tú en tu primer nivel si tienes un paquete tícon voy a poner el ejemplo el tícon trade porque es el paquete con el que más gente entra porque ganas a cuatro niveles entonces tú estarías ganando si tú tienes dos personas y cada uno tiene dos zonas en cuatro niveles tú tienes 16 personas en tu equipo pues tú estarías ganando semanalmente y 120 euros 620 euros semanalmente solamente habiendo incorporado dos personas ¿veis el poder del matching bonus? o sea ¿cómo te vendría a ganar toda la semana 600 euritos? genial ¿no? pues solamente con esta estrategia de dos a cuatro niveles tú estarías ganando 620 semanales pero vamos a hacer vamos a irnos un poquito más allá vamos a en vez de pensar en vez de incorporamos dos personas porque mira el mundo no conoce OneCoin la gente que habla español como tú y como yo no conoce OneCoin vamos a pensar tres por tres ¿vale? tres personas tú incorporas a tres y ellos incorporan a tres quiere decir que en cuatro niveles tendrías 81 personas 81 personas que ganan 100 euritos cada uno tú estarías ganando ¿cuántos semanalmente? 2.785 euros amigo ¿cómo te vendría a ganar cada lunes que OneCoin deposite en tu cuenta de banco 2.785 euros cada semana? y eso simplemente se consiguió incorporando tres personas hablándole a tres personas de que puedan aprovechar el momento de la criptomoneda de OneCoin pero vamos un poquito más allá vamos al número mágico mira este es el número mágico en el multinivel este es el número mágico amigos es el 5 el 5 es el número mágico aquí 5 por 5 tú incorporas cinco personas por cierto hay más de 5.000 millones de personas en el mundo me imagino que es fácil encontrar a 5 5 personas que incorporan a 5 y eso 5 a 5 y eso 5 a 5 lo ves lo ves ahí delante verdad y cada uno está ganando 100 euritos no te estoy diciendo 10.000 y 100.000 no no 100 euritos pues has visto lo que estarías ganando tú 18.425 euros cada lunes ¿cómo te vendría a tener cada lunes en tu cuenta de base 18.425 euros ¿cómo cambiaría la vida? 5 por 5 así que yo te animo hoy esta noche que estás aquí en esta presentación por supuesto que tengas tu paquete TICON y segundo que te ponga ese objetivo 5 personas y una vez que tienes esos 5 ayúdale a ellos 5 a que tengan 5 enseña esto que te estoy enseñando 5 por 5 aparte está el binario y todo lo que te he explicado pero 5 por 5 5 por 5 te puede cambiar la vida ese número mágico 5 por 5 ahora bien hay un bono genial y muy importante para todos los que estáis aquí esta noche porque este bono solo lo vas a poder ganar en los primeros 30 días los primeros 30 días desde que te has incorporado si te has incorporado hoy amigo cuenta 30 días porque tienes 30 días para aprovecharte de esto porque durante durante los primeros 30 días tú vas a recibir un 10% adicional de todas las ventas directas que hagas durante este periodo es decir si incorporas una persona con un paquete de 1000 euros te correspondían 100 euros ¿verdad? de venta directa no? pues la empresa te da 10% más te va a dar 200 euros va a duplicar todo pero solo 30 días así que si había un momento para ir rápido hablar con todo el mundo contactar con toda la gente del facebook hablar con todos es ahora porque tienes 30 días por delante y te digo algo 30 días trabajando duro como nunca lo hiciste 30 días crea un momentum y cambia tu vida para el resto te lo puedo asegurar porque sé de lo que te hablo 30 días trabajando como nunca puede cambiar tu vida económica absolutamente y no hemos hablado del beneficio todavía de los paquetes ¿verdad? hemos hablado de lo que se puede obtener creando una pequeña red de 5x5 5x5 ¿te acuerdas que antes te hablé de un termómetro que aparece en el backoffice? es muy importante eso ¿por qué? porque ese termómetro señala el split ¿qué es el split? según el paquete que tú entres tienes un split otro split ¿y qué hacen los splits? duplican la cantidad de tokens que tú tienes si tú tienes 10.000 tokens cuando aparece el split se convierten en 20.000 quiere decir que tendrás el doble de monedas OneCoin el doble de monedas y quizás tengas un paquete como el Ticcon del que te hablé antes que no solo vas a tener un split sino que ese paquete tiene derecho a dos splits por lo tanto las monedas que tiene los tokens mejor dicho que tiene ese paquete se duplican una vez y luego se vuelven a duplicar por lo tanto amigos imaginaros estamos hablando de duplicar triplicar la cantidad o a triplicar realmente la cantidad de tokens y por lo tanto de monedas OneCoin que puedes tener a tu disposición es impresionante atento al termómetro porque yo vi el split cuando estuve en Macao vi la gente comprando tokens como locos porque venía el split normalmente se produce cada tres meses es decir los splits se producen porque van entrando tanta gente en la compañía que de alguna manera para controlar y que no se nos desborde el precio del OneCoin como pasó con Bitcoin que se puso a 1200 euros para que eso se controle la doctora Ruja es muy inteligente y ha inventado esto de manera que ¿qué hace? duplica y eso permite que el precio vaya subiendo pero de manera equilibrada ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que hace todo el mundo? comprar todos los tokens posibles pero ¿qué está pasando en este momento? que está entrando tanta gente que está viendo tanto negocio en OneCoin que el termómetro está subiendo de manera vertiginosa es decir cuando yo vine acaba de producirse el split ¿vale? estaba cero el termómetro unos días después estaba a 10% unos días después a 14% unos días después a 27% y ahora estamos al 33% y no sé si hoy habrá subido algo más estamos cerca de otro split es el momento de adquirir uno de los paquetes el máximo que puedas para obtener los máximos tokens y duplicar los máximos split posibles porque de eso va a significar que tengas doble, triple o cuátruple OneCoin y por lo tanto estamos hablando de muchísimo muchísimo dinero bien una cosa más que nos queda el reconocimiento en este negocio hay reconocimiento el reconocimiento sin duda es muy importante aquí hay conforme se van adquiriendo volumen es decir cuánta gente va incorporando que van adquiriendo sus paquetes de educación y de tokens etcétera pues todo eso va generando volumen y ese volumen te permite ir subiendo en unos niveles que se llaman Zafiro, Rubí, Esmeralda y Diamante ¿vale? Zafiro, Rubí, Esmeralda y Diamante un Zafiro necesita X puntos ahora lo vamos a ver Rubí, Esmeralda y Diamante ¿vale? conforme tú vas subiendo también la empresa te va digamos premiando te va reconociendo tu buen trabajo te va agradeciendo lo que tú estás haciendo porque al fin y al cabo entre todos estamos creando esta moneda así que cuando tú llegas a Zafiro necesitas 7000 puntos ¿vale? recuerda que cada euro es un punto por lo tanto un paquete de 5000 euros tiene 5000 puntos es muy fácil llegar a Zafiro Zafiro son 7000 el Rubí son 40.000 y que hace la empresa te regala un iPhone 6 cuando llegas a Esmeralda te regala un MacBook Air un Apple un ordenador del nuevo nuevecito por llegar a Esmeralda el Diamante recibe un día ¿dónde estoy? Diamante ah, un crucero estaba en inglés Diamante un triple un crucero de Diamante ¿vale? te invita para ti otra persona a vivir un crucero maravilloso pagado por la compañía cuando llegas al Blue Diamond te regala un Rolex un Rolex hay fotos que he puesto antes por ahí con el Rolex que entregaron a mucha gente el otro día embacado yo me quedé impresionado pero más me impresionó porque eran todos de oro porque eran Black Diamond Rolex de oro si ya el Rolex vale mucho dinero imagínate que te regalen un Rolex de oro si eres un hombre si eres una mujer siempre te buscan el que te viene bien el que es bonito un Rolex auténtico ya eso es otro activo ¿vale? algo que vale mucho dinero para el resto y cuando llegas a Crown Diamond Diamante Corona que se llaman te dan 500 euros o sea medio millón de euros en moneda de oro impresionante o sea son reconocimientos aparte de lo que ya la compañía te da acabo de hablar de la moneda Auron Gold Coins cada paquete de negocio tiene una cantidad de monedas de oro esas monedas es un miligramo de oro macizo está almacenado físicamente en una bóveda de oro en Dubái ya sabéis que Dubái es la tierra del oro y allí están esas monedas que cada persona recibe con uno de los packs de negocio exactamente podéis ver aquí con un paquete por ejemplo con un Executive Trader que es el paquete que te estaba hablando antes que tiene a cuatro niveles pues son 1500 monedas de oro de oro que tienen o sea que aparte del One Coin tenemos monedas de oro y tú bien sabes que una de las cosas más inteligentes que puedo hacer es invertir en commodities en este caso hablamos de criptomonedas y de oro bien alguna cosa más que me queda por aquí exacto bien estrategias vale que bueno un poco más aquí eso es mirar lo que pasó con el Bitcoin antes habíamos hablado de eso pero la historia nos sirve para saber imagínate cuando estaba 0.5 euros luego pasó el tiempo y se puso a 5 euros pasó el tiempo y se puso a 50 euros pasó el tiempo y se puso a 100 euros y hoy está a 200 algo de euros lo puedes ver en el back office tenemos un tiempo real el precio del Bitcoin y del Litecoin en tiempo real en este momento impresionante comprar monedas en aquel momento qué va a pasar con OneCoin es decir si tú tienes X moneda por ejemplo si tienes 10.000 OneCoin si los 0.5 no porque ya hoy vale 2, algo de euros pero imagínate simplemente que vaya a costar o a valer 5 euros te está dando una cosa un poco ridícula porque eso va a ocurrir los próximos meses los próximos 90 días 5 euros y luego 50 euros y luego 100 euros imagínate de lo que estamos hablando con un paquete de negocios yo hice un calco mirar con el paquete de 5.000 euros el trader con ese paquete que son 5.000 euros se pone en si se pone a 15 euros se pondrá como a 150.000 euros o sea si sube a 15 euros con ese paquete que la inversión fue 5.000 euros tendría 150.000 euros más o menos vale 150.000 euros más o menos si se pone a 50 euros que tenemos aquí que esa es una previsión optimista sin duda ve que pone escenario base sea optimista a 50 euros estamos hablando de como medio millón de euros como medio millón de euros si la moneda se pone a 50 euros la buena noticia es que estamos al principio de la moneda y que efectivamente lo que nos espera en este momento es subir 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 y seguir subiendo eso es lo que nos espera en este momento estrategia yo te dije que vamos a hablar de diferentes estrategias que podemos tener una estrategia a corto plazo largo plazo y una estrategia equilibrada ¿cuál sería una estrategia a corto plazo? bueno pues tú adquieres un paquete educativo que tiene una serie de tokens y tú te pones ya inmediatamente a minar esos tokens y luego en un periodo de 4 o 5 meses esos tokens se han convertido en one coin e inmediatamente vendes esos one coin y tienes dinero mucho más del que se invirtió aquí tienes ejemplos yo os he pasado algunas tablas para que veáis lo que ocurriría a 5 euros a 10 euros a 15 euros es decir sería una estrategia a corto plazo a unos meses y obtener una rentabilidad espectacular pero ¿qué te parece una estrategia a largo plazo? pues sería maximizar el beneficio y es dejar todos los tokens esperar los splits los splits para que dupliquen los tokens y una vez que se duplican los pones a minar para obtener one coins y dejan los one coins y dejan que siga subiendo no los vendes no los vendes sino los mantienes ahí para que vayas subiendo y obtengas el máximo beneficio posible y una estrategia balanceada pues sería interesante yo tengo esta estrategia en este momento ¿vale? no sé si puedo acceder a mi backoffice y enseñaroslo pero básicamente es coge unos cuantos tokens y los pones a minar y te quedas con el resto yo tengo 19.000 tokens minando y tengo 60.000 tokens esperando dos splits porque yo evidentemente tengo el paquete que os estoy recomendando el paquete en Tycoon el paquete de 5.000 porque tiene dos splits por lo tanto yo estoy esperando el primer split que se va a producir en breve el segundo split me duplica los tokens y luego tendré pues un montón de monedas one coin y mi estrategia a largo plazo hasta que suba al máximo posible y en ese momento veré que hago con mis monedas one coin ahí tienes tres estrategias diferentes que puedes realizar y por último ¿cómo puedes cobrar? pues cobras a través de tu cuenta bancaria tú tienes que activar OnePay observa que hay en el backoffice OnePay lo activas y ahí pones tu número de cuenta y la empresa te paga directamente transferencia a tu cuenta pero también tenemos la noticia buena que tenemos la OneCoin Mastercard yo ya la tengo en mis manos creo que os mandé fotos ahí la tengo ya me la dieron el otro día en China y directamente la empresa paga en la tarjeta te das tarjetas se activarán en el mes de diciembre ¿vale? no os preocupéis que habrá una noticia para todo el mundo para que todos puedan obtener su tarjeta y también pueden recibir sus comisiones directamente en la tarjeta impresionante vas a un cajero pasas tus comisiones a tu tarjeta te vas al cajero y sacas tu dinero compras, pagas y haces lo que quieras amigos esto es OneCoin lo que sigue ahora es unirte a nosotros juntos como un equipo participamos en el mercado empezamos a minar vendemos paquetes educativos que regalan tokens para que la gente pueda minar puedes vender tokens puedes guardar puedes traer el split etcétera disfruta de este momento tan maravilloso que nos está tocando vivir que es momento de la criptomoneda muchas gracias amigos gracias por haber estado esta noche aquí esta presentación la voy a colgar en youtube para que la tengáis también a mano y aquí me tenéis a vuestra disposición para ayudaros para que podamos hablar de esto cada día a más gente no olvides la estrategia el número mágico 5x5 un abrazo y buenas noches 6x5 7x5 no olvides loco as las